En este tercer día de la novena, a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nos ponemos bajo la protección de María. Contemplemos a Nuestra Señora Inmaculada diciendo, yo misma estaré contigo. Esa es una gracia muy especial que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa le dio a Santa Catalina. Así que, por favor, quédese con nosotros para rezar este tercer día de esta novena tan especial, porque son 190 años de las apariciones de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y ya que son 190 años, estamos nosotros justamente enviando, déjenme ver si la puedo enfocar porque suelo tener problemas. A ver, bueno, creo que no nos está enfocando, ¿no es cierto? Caramba, bueno, así hay. Hay veces que sale bien, hay veces que sale no tan bien. Pero, de todas formas, bueno, esta medalla milagrosa es la que vamos a enviarle para que usted también tenga su recuerdo por los 190 años de las apariciones. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridos amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Porque este día 27 de noviembre del 2020 se cumplen 190 años de las apariciones de Nuestra Señora en París. Era una pena eso le contaba que nosotros teníamos planificado hacer una misa y que el Señor Modesto que nos ayude en Francia ponga las intenciones, perdón, me estoy acomodando aquí, ponga sus intenciones, las de su familia, sobre todo los nombres de todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús dentro del santuario de Nuestra Señora, de la Rue de Bac, en donde están, donde fueron las apariciones de Nuestra Señora Santa Catalina María Laburé. Pero, como si tal vez usted vio las noticias, están prohibidas lastimosamente las misas en Francia, así que quedó, como dicen, por fuerza mayor, no pudimos hacerlo. Sin embargo, sí va a haber una misa que es privada por todo este tema de la pandemia, pero de todas formas usted puede registrarse en esa misa del día 27 de noviembre. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, solamente tiene que inscribirse dentro, ¿cómo se dice? Sí, inscribirse o abonarse, ahora se me fue, dentro de este, suscribirse a este canal en el botón rojo que está aquí abajo, que dice suscribirse y muy importante, por favor no se olvide hacer clic en la campana que aparece a la derecha, porque es con la campana que usted queda registrado dentro de la misa propiamente. Entonces, por favor, no se olvide de hacerlo. Bueno, en el tercer día de hoy nosotros vamos a rezar por la protección de María Santísima. No se olvide que al final acabo la novena y le comento cómo puede pedir su medalla. Bueno, y bueno, aclarando, perdón, que las familias del Sagrado Corazón de Jesús no tienen que llamar, nosotros ya les enviamos automáticamente sus medallas, salvo que ustedes quisieran más de tres y a menos, estamos para usted. Bueno, tercer día vamos a rezar a la protección de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contemplemos a nuestra Inmaculada Madre diciendo en sus apariciones a Santa Catalina, Yo misma estaré contigo, no te pierdo de vista y te concederé abundantes gracias. Sed para mí, Virgen Inmaculada, el escudo y la defensa en todas las necesidades. Ahora rezamos tres Avemarías diciendo, Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Podemos rezar juntos los Avemarías, si le parece, ya que comenzamos aquí. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Usted continúa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y terminamos diciendo, Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Ahora vamos a suplicar a Nuestra Señora y a poner muy especialmente aquí la gracia que usted esté pidiendo. Que usted esté, acuérdese que desde el inicio de la novena pusimos una gracia especial por la cual vamos a rezar. Y pidiéndole, nosotros estamos haciendo esta novena sobre todo en acción de gracias porque el canal del Sagrado Corazón de Jesús llegó a 30 mil suscriptores. Eso significa que nos faltan solamente 970 mil suscriptores para llegar al millón. Pero bueno, estamos avanzando, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Suplica a Nuestra Señora, Oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Al contemplaros de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que os las piden, llenos de la más viva confianza en vuestra poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a vuestros pies para exponeros durante esta novena nuestra más apremiante necesidad. Y que usted piense, por favor, ponga en este momento la necesidad, la gracia por la cual estamos rezando. Yo le pido también de forma muy especial que usted ponga en los comentarios, ¿sí? La gracia que está necesitando. No tiene que ponerla así, o sea, si es pública, si se puede pedir así, todos rezamos por eso, para que sean así intenciones públicas de todo el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Si usted quiere pedir por su hijo, no necesita poner el nombre, ponga por mi hijo. Si es alguna intención particular, ponga por mi intención particular. Recemos entre todos. Eso es lo importante de este canal, acuérdese un punto de encuentro para rezar los unos por los otros y seguir creciendo en gracia. Entonces, bueno, y además de eso, la acción de gracias por los 30.000 suscriptores del canal del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchad, pues, oh Virgen de la Medalla Milagrosa, este favor que confiados os solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de vuestro nombre y bien de nuestras almas. Y para mejor servir a vuestro divino Hijo, inspiradnos, perdón, un profundo odio al pecado, súper importante, y dadnos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos. Así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen María, por vuestra concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, alcanzadme de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón, de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ojo, y es importante hacer este comentario, que este tercer día nosotros tenemos que colocarnos especialmente bajo la protección de María, y mira qué importante lo que dice aquí, para que la Virgen Inmaculada sea nuestro escudo y defensa en todas nuestras necesidades. Dígame usted, querido amigo, querida amiga, ¿cuántas necesidades? Yo creo que este año, 2020, ha sido el año de las necesidades, de algún punto de vista. Todos necesitamos, sobre todo una cosa, más sacramentos. Qué difícil que ha sido este año acercarnos a los sacramentos. En esas necesidades tan apremiantes que tenemos, recémosle a María Santísima para que nos ayude y nos acerque cada vez más a ella. Recémosle a sí mismo para que este canal pueda seguir creciendo, para que el apostolado del Sagrado Corazón de Jesús siga creciendo en Ecuador y en el mundo entero. Es súper importante eso. Por lo mismo, bueno, con esa misma intención y con esa misma idea, recuerde que por la novena, déjeme ver, le voy a dar otra oportunidad, a ver si se enfoca, porque es muy bonita la medalla. Déjeme ver, mire, ahí se enfocó. Esta medalla viene directamente de Francia, del lugar donde fueron las apariciones. Entonces, nosotros las estamos distribuyendo para que usted tenga su recuerdo por los 190 años de las apariciones. Perdón, a veces me trago. Entonces, ¿cómo la puede pedir? A los números que aparecen en este momento en pantalla. Entonces, importantísimo, si usted ya es parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, no necesita llamar. Ya las estamos enviando, solo que, como usted sabe, no somos muchos, somos pocos voluntarios. De a poquito somos más. Pero bueno, esto le comento porque entre pocos vamos haciendo las cartas y las vamos enviando. Entonces, si usted es parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, como le diga, no se preocupe, le vamos a enviar tres totalmente gratis. Y para quienes no sean parte todavía del grupo de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, igual, pueden llamar y pedirlas y no tiene costo. Le enviamos una medalla totalmente gratis porque las familias del Sagrado Corazón de Jesús ya pagaron los costos de envío. Lo importante es distribuir y hacer crecer cada día más esta importantísima devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa al Sagrado Corazón de Jesús y que el Ecuador siga siendo un país católico. Pero ojo, ojo, el catolicismo y la fe de este país está siempre subiendo o siempre bajando. Es decir, si usted y yo, como católicos, no hacemos algo, no hay nada que podamos hacer. Vamos a tener justamente ese problema. Tenemos o nos movemos o trabajamos como católicos o no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo le agradezco muchísimo por acompañarnos dentro de este video. Por favor, siga acompañándonos en esta novena que es tan, tan importante. Que la Virgen Santísima le bendiga de forma muy especial que Nuestra Señora, ella misma, le guarde. Sobre todo en su advocación de la Medalla Milagrosa. Como siempre, terminamos diciendo Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y por favor, no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.